Cuando un amor se acaba Que no se han de cumplir Cuando un amor ha muerto El único camino es olvidar Y hallar entre la gente a otra persona Que pueda hacer la vida más fácil de llevar Y nunca retraer el pensamiento Hacia aquellos momentos que jamás volverán Porque es que en el jardín de la nostalgia Solo crecen las rostras de la fatalidad Cuando un amor ha muerto El único camino es olvidar Y hallar entre la gente a otra persona Que pueda hacer la vida más fácil de llevar Y nunca retraer el pensamiento Hacia aquellos momentos que jamás volverán Porque es que en el jardín de la nostalgia Solo crecen las rostras de la fatalidad Cuando un amor ha muerto El único camino es olvidar Y hallar entre la gente a otra persona Que pueda hacer la vida más fácil de llevar Y hallar entre la vida más fácil de llevar Y hallar entre la gente a otra persona Que pueda hacer la vida más fácil de llevar